¡Gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy John Paulkei y vamos a ver el capítulo número 10 de Oshinoko, así que vámonos directamente a la reacción. ¿Aceptó? ¿Aceptó Kana? Oh, yo iba a decir, ¿cómo carajo aceptó tan fácil? No, no, no. O sea, no. No, no. No, no. No, no. o sea que no quieres ser el centro pero por lo menos escucha tu segunda y tercera opción que somos nosotras está muy bueno, está muy bueno yo creo, como había comentado antes, yo creo que realmente no va a haber un centro o sea, obviamente yo creo que el centro al final del día va a ser Rubi pero creo que el grupo de ellas puede ser un poquito diferente al Bicomachi original, en el cual realmente como había dicho antes puede tienen, cada una de ellas tiene algo que dar alguna especialidad, ¿verdad que sí? tal vez una para cantar, otra para instrumentos qué sé yo otra para bailar, qué sé yo, o sea ¿me entienden? entonces yo creo que cada una de ellas puede brillar a su manera y creo que es posible, específicamente con este grupo sigamos ¿no? ¿este? ¿estas? ¿estas? O sea, lo que quiero saber es Si será que no lo quiere hacer Porque de verdad no lo quiere hacer Si será que no lo quiere hacer Porque realmente No cree que lo puede O sea, no tiene la confianza Por lo que pasó antes Ahorita me imagino que Eventualmente vamos a ver Un poquito de De esa historia No creo cuando No, no No, no Están apasionadas Eso es De ahí viene la energía Me encanta la voz de Piayao Me cago en la risa Pero O sea, realmente O sea, realmente le han destrozado El autoestima A mi pequeña Kana Es un fan O sea O sea, es fan O sea, realmente le han destrozado O sea, realmente le han destrozado O sea, realmente le han destrozado No, pues Es agua Es agua No puede ser Es agua Es agua Cien por ciento Que es agua No sé No sé A A A A A A A A A Ok, pero otra cosa es que para que Aqua realmente, o sea, obviamente, me imagino que es probablemente el mismo actor de la voz, pero para que Aqua pueda hacer todo eso también tiene que ser muy hábil como actor. O sea, Aqua realmente, él se está, él habla como si realmente no fuera un buen actor, como fuera un actor del montón, pero realmente es un buen actor, ¿verdad? Tal vez no tiene tanto talento como otros que tienen talentos natos muy claros, pero es un buen actor y aparte de eso tiene otra cosa que otros actores no tienen, que obviamente usa todo a su alrededor para poder hacer todo mejor, que también hace que sea mucho mejor. ¿Ves a lo que me refiero? ¿Ves a lo que me refiero? Vamos a ver lo que va a decir. ¿Por lo de su mamá? ¿Ah, no? ¿Qué? Un momento que me están llamando por teléfono. Disculpen. Disculpen. ¡Ay! ¡Ah, el doctor! ¿Cuál es el hijo de puta? Acqua es lo máximo Lo amo Hasta ahora Hasta ahora realmente mi personal favorito es Acqua Definitivamente Este No sé si a todo el mundo le gustará lo que está haciendo Pero realmente, o sea Me gusta mucho Todo lo que está haciendo Este No solamente por Obviamente por la venganza de Ai Porque yo creo que No es como que está bien tomar venganza Pero Es O sea, entiendo cómo se siente ¿Me entiendes? Hay que entender Hay que entender cómo se está sintiendo ¿Verdad? Porque es fácil decir como que está mal tomar venganza Pero es porque no te ha pasado a ti ¿Me entiendes? Entonces Este Eso es a lo que me refiero Y cada uno Realmente Reacciona Reacciona de una manera diferente Cuando le pasan cosas Pero entiendo por qué está haciendo todo esto Y me gusta Cómo está actuando Hacia Kana A excepción de De la pendejada que hizo con Akane Bueno, en fin Pero Pero Sí vemos como que realmente Le importa a Kana Ok No puedo dormir A jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj esa es la razón por la cual no quieres ser el centro de todo no porque no quiera sino porque cada vez que tienes razón, cada vez que tú eres el centro de algo, ¿verdad? muchos dependen de ti el trabajo de muchos otros dependen de ti o sea, cuando trabajas incluso para una película muy grande ¿verdad? el hecho de que actúes bien no es solamente bueno para ti, pero para todas las personas que trabajaron en el proyecto contigo entonces sí, el trabajo tiene razón, pero ahí es mucha presión entonces le entiendo especialmente después de todo lo que le ha pasado, ¿verdad? vamos a ver vamos a ver ¿Cómo que te estarás bien sola? ¿Para que no te duela? ¿Para que nada? ¿No? ¿No te preocupes? Bueno, ¿verdad? ¿Chiciste haciendo lo siguiente? ¿Y por qué? ¿No? ¿Cómo te lo harían? ¿Qué es lo que te parece? ¿Quieres un compañero? ¿No es un vio? ¡No te preocupes! ¡No se preocupes! ¿No me equivocas? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¡No te preocupes! ¡Nos somos uno de ustedes! Me encanta este anime con todas las fuerzas de mi corazón Se quita un peso de los hombros Se quita un peso de los hombros Porque no siente esa presión de que tenemos que ser exitosas Si fracasamos no importa, podemos seguir Genial, me gusta Veamos Ok, 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 ok En este caso, ¿cómo se llama? La personalidad de Ruby Ayuda bastante a Kana Porque obviamente Ruby Tiene una confianza y una forma de mirar las cosas tan positiva Muy diferente a Aqua Y obviamente yo no soy como ella Yo soy más como Aqua Es por eso que me gusta más Aqua Realmente No es que soy más negativo, pero soy más realista Y la gran mayoría de veces Significa que soy más negativo Pero en este caso realmente Lo positiva que es Ruby Realmente ayudó mucho a Kana Lo cual me alegra bastante Y en el próximo capítulo Por fin las vamos a ver En su primera presentación Muchas gracias por ver esta reacción Denle like, suscríbanse al canal Únanse al Discord Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!